1.200 pesos los antivandalismos. Sí, bueno, pero yo le quiero pedirle a la presidenta que haga algo, le pido un poquito más de policías, me parece que no se puede vivir así, nada más. De todas maneras creo que la inseguridad es básicamente, o en grama de medida es capital IGBA. Ocurre en el interior, pero ocurre esporádico, ocurre no en la frecuencia que aquí pasa. No es verdad, Ale, no. Bueno, si en el interior están muriendo de hambre, no hay que robar. Bueno, está bien. Hagamos un problema político. No, no, no es política, chicos, vengo del interior, viajo mucho. No, yo soy del interior, yo soy del interior y viajo también en el interior, ya lo sé que hay pobreza en el interior, ya lo tengo claro, pero no es el lugar en el momento para poner a discutir de lo que está viviendo la Argentina, todo el mundo lo sabemos. Bueno, porque parece que es Disney el interior, no. No, no es Disney el interior. No, 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 nadie. No estamos hablando de ser Disney el interior, pero no es un lugar como, aparte, yo entiendo, Pame, que estés triste, estés mal y estés lastimada por lo que te pasó, vamos a abogar. Pero le pasa a todo el mundo. Sí, le pasa a mucha gente, no a todo el mundo. No, a todo el mundo. Son contados por lo que no les pasa. A mí me lo pasó, le pasa a mucha gente, no a todo el mundo. Y le pasa a mucha gente en Capital, en Gran Buenos Aires. En mi pueblo no pasa, en Sauce Viejo no pasa, en Coronda no pasa. O sea, pasa menos, Pame. En San Luis, en Merlo pasa menos. Digo, ocurre, pero lamentablemente es una cosa que nos ocurre básicamente en estas grandes urbes. Porque aparte nosotros nos ponemos a hablar, Pame, que somos comunicadores, arrogándonos un derecho como representando al pueblo. Y no representamos al pueblo. Yo lo digo de corazón, yo averiguo hoy y es caro, pero no es tan caro. Antivantalismo, 1.200 pesos. A toda la gente tiene que vivir así, lamentablemente. En el 2005, un TBR conducido por Listorti y Jules, festejó sus 400 programas. Tras un segmento de Lita de Lázari, recordemos este contrapunto entre Pamela David y Sebastián Weinreich, entonces invitado al programa. Hay que reconocer que los militares salieron, no porque eran estúpidos, porque eran tarados, salieron porque el pueblo quiso irnos. Y se llegan a la ciudad oculta y entran a desenterrar la vida, los ranchos que había en la vida, se encuentran todos desamanecidos, porque... Los ranchos que había en la vida, se encuentran todos desamanecidos, porque... Hay dos cosas que quiero decir. Volviendo al tema del bloque anterior, pobrecita, me la mataron a Lita. Es un personaje, si no fuera por eso no hubiese reído tanto y no le hubiéramos dedicado tantos minutos de edición. Lo que pasa es que nos pasa a todos los argentinos generalmente, cuando uno tirotea a alguien nos sumamos todos. Cuando uno tirotea a alguien nos sumamos todos. Pero sí, existen distintas opiniones, me parece. A mí me parece divertido que haya tantos personajes que se equivoquen y que sean graciosos. Le quiero decir a Pamela que Lita no se equivoca, lo dice de verdad. Y Pamela decía que nos reímos con Lita, yo prefiero reírme con Ranchela, no con Lita. Es caro pero no es tan caro. Antivantalismo, 1200 pesos. A toda la gente tiene que vivir así, lamentablemente. ¡Gracias!